Shingeki no Kyojin Aparentemente una nueva información salidas apenas unas cuantas horas Dice que han recibido una actualización de la licencia de Shingeki no Kyojin El cual va a poder emitirse el nuevo episodio el día 26 Es decir, este domingo, tendríamos este episodio del domingo Por parte de Funimation Los cuales son los que distribuyen a Crunchyroll, a Hulu y demás servicios de streaming Eso es importante porque van a cambiar la hora Esto quiere decir que si antes salía poquito después que en Japón unas cuantas horas después Ahora va a salir hasta la noche aparentemente O sea, va a ser un retraso según se dice acá de 8 horas Sin duda este episodio y la decisión que habían tomado antes Si era bastante extrema el hecho de posponerlo 3 días después Porque la emisión japonesa iba a seguir igual Entonces con episodios como los que íbamos a tener Sí íbamos a tener spoilers y muchas filtraciones mucho antes Y me parece creo que la mejor decisión darles este lapso de 8 horas Para que ya no se filtre Ya que las dos sublicencias de Funimation SelectaVision y la árabe Estuvieron expuestas a filtraciones Las cuales afectaron la emisión del episodio ¿Por qué? Porque no es tanto que se filtre Sino el hecho de cómo se distribuye Se distribuyó en grupos Y nadie hacía nada por borrarlo Entonces esto afectó bastante la emisión en Japón Y los japoneses se enfadaron muchísimo Porque como ya habíamos estado comentando Están teniendo muchísimos problemas Para poder sostener la producción de Shingeki no Kyojin Y con filtraciones de extranjeros Pues bueno El caso es que según lo que ha anunciado Funimation Al menos este episodio Digamos que podría ser la última oportunidad que les den Antes de retrasarlo a los miércoles Si se va a emitir el domingo Pero hasta la noche Por eso chicos Si se filtra algo Si ven algo No lo suban No lo compartan No hagan que tenga esta explosión Si lo ven Por favor traten de tirarlo O decirle a alguien del grupo ¿Sabes qué? Quita esto Porque si ha estado afectando Así que chicos Bueno vamos a hacer lo que hacía Thanos Thanos demanda su silencio Prácticamente Thanos demanda su silencio Así que pues bueno Vamos a esperar Ojalá Ojalá se quede así en la noche Y ya no se tengan que tomar medidas más drásticas Porque lo que se viene en sí También afecta directamente a Shingeki no Kyojin Y sobre todo con un episodio como el siguiente El 54 Que es de los más esperados Yo creo que los fanáticos llevan años Y años Y años Anhelando Y soñando Y pajeándose con este momento Entonces sí Entonces todo lo que se viene va a ser increíble Por favor chicos Disfrútenlo Pero vamos a disfrutarlo Siguiendo las reglas Para que pues No nos quiten Shingeki no Kyojin Porque es el punto Y pues bueno Ojalá Ojalá esa sea una buena noticia Entre tantas malas Y bueno Esta actualización realmente me viene bien Nos viene bien a todos Ojalá se quede así Y pues bueno Únicamente tratar de No distribuir el contenido filtrado Y nos vemos Hasta la próxima